Bueno, pero finalmente tú decidiste cuál y el cliente quedó vacinado. Ah, y solo una opinión. Bueno, bueno, finalmente... Permíteme, se diga. Hola. Hola. ¿Pasa? Nada, nada más pasé a saludarte. Me da mucho gusto verte aquí. Digo, estoy muy ocupada, pero me encanta que estés aquí. Sí, claro, me imagino. No, no, te quiero interrumpir. No, 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 no. Digo, tengo muchos asuntos que firmar, ya sabes, pero quédate con vosotros. Escuché que no se lo iba a comer y quería ver si... si íbamos. Ah, me quedan muchas cosas pendientes. ¿Por qué no te quedas? ¿Sí? No, no, no. Te quiero interrumpir, estás en tu trabajo. No, 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 al contrario. Me sirve que estés aquí, así no me puedo tan nerviosa. ¿Qué pasó, verdad? ¿Nos vamos? Una reunión más al rato. Hay un poco de frisa. Si querés, pedimos una comida aquí. ¿Sí? Pues sí, también hay ningún problema. ¿Qué dices? ¿Te quedas? Sí. No, 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 no.